El hombre más buscado de la televisión argentina. Vení. ¿Pero qué estás haciendo? Pasá a saludar, Gabo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Andá con flor acá. ¿Cómo estás? ¡Oh, bien! Vengo a grabar un programa y a pasear a mi compañera. ¿Cómo andás? Bien. Ayer empezamos los ensayos nuevamente. ¿Y cómo fue? Con más energía, les dio como más... Más garra eso. Eso de estar un poquito extrañándonos nos vino bien para volver con más ganas. Fue como unas mini vacaciones. ¿Y vos cómo andás? Después de todo lo que ha sucedido, todo lo que se dijo en la televisión. Lo del macho y todo. Sí, no, fue muy bien. Fue una semana en la que necesité llamarme a silencio e irme un ratito a despejar porque... No quisiste hablar con nadie. No. No, no. Es una radial, ¿no? Sí, Catalina. Catalina. Pero era por sex, más que nada. Sí, claro. Y sale el tema. Qué éxito sex. Es sex. Yo no puedo creerlo, se sumó la función del jueves ahora. Este jueves, esta semana tiene jueves, viernes, sábado y domingo. Sí, así que bueno, vayan que es un gran éxito y estoy muy feliz de estar ahí arriba de esta obra de Muscari. Pero bueno, en particular con esto fue como una situación más que me encontré en lo personal como... Yo digo, ¿por qué me enojé tanto? O sea, ¿por qué me enojé tanto? Y sobre todo al verme, ¿por qué me vi con tanto enojo? Y fue... ¿Y a qué llegaste? Fue reencontrar partes inconclusas que creo que por más que uno pueda llegar a estar feliz con la vida de lo que uno lleva y orgulloso de lo que sea, creo que fue un momento en el que se generó una situación de exposición de algo que no me copó a mí. ¿Seguís dolido? ¿Seguís triste? No, a ver, no es la situación la que me afectó, sino fue la situación la que me recordó lo que me afectaba, ¿no? Y creo que eso fue como una... Claro, creo que todos tenemos... Y el tratamiento de los medios, porque también hay algo que ha sucedido, es que cada uno tomó la mirada que quiso con el tema. ¿Eso cómo te afectó también? Mirá, bueno, escuché muchas cosas a hablar de mí, pero creo que por ahí hay mucha desinformación. Y sobre todo, tocar este tema desde una perspectiva heterosexual, creo que es lo que más lo termina como contaminando a esto. Porque creo que, a ver, solo los que transitamos por esta experiencia de nacer bajo las normas heterosexuales y descubrirte, desconstruirte, encontrarte y transformarte a lo que uno desea ser, lo que uno siente ser, lleva un trabajo personal y eso lo desconoce cualquier persona.